Nos encontramos en el nuevo corredor verde de Avenida Las Palmas, un lugar que promueve la conectividad ecológica en donde vamos a conectar diferentes corredores verdes de la ciudad aumentando diferentes especies de jardín. Hemos sembrado margaritas, careyfuxia, citacorum, marginata tricolor, cebollín. Adicional a las especies de jardín, a futuro se proyectan sembrar palmas en todo el corredor verde de Avenida Las Palmas. Aparte de todas las plantas de jardín, encontramos que hay interacción de diferentes especies, por ejemplo, abejas que son grandes polinizadores. En estos días nos encontramos una hermosa ranita en donde podemos evidenciar que este lugar se llena de vida. Al día de hoy hemos sembrado aproximadamente 3.500 especies de jardín en donde continuamos nuestra siembra. Desde el primer retorno, subiendo Las Palmas y vamos en dirección a San Diego. Todo con el objetivo de que cuando salgamos de la ciudad, lo primero que sea que veamos son esos hermosos jardines. Tanto los jardineros como los técnicos, el equipo profesional, nos sentimos muy orgullosos y muy felices de hacer esta gran transformación y este gran aporte a la ciudad. Además de que se están incrementando las zonas verdes alternativas de la ciudad. Recordemos que sus jardines son de todos y para todos y promover el cuidado de estos es también un beneficio para todos. Gracias por ver el video.